Hola a todos los estudiantes del libro de Orantia, y vamos a estar resumiendo el documento 170, el reino del cielo. Comenzamos. Jesús se daba cuenta de la confusión que existía en la mente de los apóstoles y discípulos sobre el significado de los términos reino del cielo y reino de Dios, que él usaba indistintamente. Y ese sábado quiso aclarar la enseñanza sobre el reino del cielo. Sección número 1. Los conceptos del reino del cielo. Los profetas presentaban el reino del cielo de la siguiente manera. 1. Una realidad presente como una esperanza futura. Un reino se realizaría en plenitud cuando apareciese el Mesías. Ese era también el concepto del reino de Juan el Bautista. Número 2. El concepto judío de un reino mundial de origen sobrenatural inaugurado milagrosamente. Número 3. Un establecimiento al fin del mundo como logro de triunfo del bien sobre el mal, enseñaban los persas. Poco antes de venir Jesús, los judíos combinaron todos estos conceptos a un concepto apocalíptico sobre el advenimiento del Mesías y un triunfo de los judíos, la edad eterna del gobierno supremo de Dios. El concepto de Jesús era un reino dentro de nosotros mismos, en el corazón del hombre, la experiencia personal con Dios. Luego el cristianismo impuso al mundo un concepto compuesto de todo esto. La confusión que sobrevino a los siglos siguientes se debió a tres factores. Número 1. La observación de la idea del reino tal y como lo esperaban los judíos. Un gobierno mundial con barra de hierro para el triunfo de los judíos. Número 2. La confusión inevitable asociada al trasplante del cristianismo primitivo de suelo judío a suelo gentil. Y número 3. El hecho de que el cristianismo se transformó en una religión organizada sobre la idea central de la persona de Jesús. Número 2. El concepto de Jesús sobre el reino. Jesús siempre le enseñó a sus apóstoles que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres. Y centrarse en esto. Luego le dijo que la aceptación de esta enseñanza liberaría al hombre de su larga esclavitud de miedo animal y al mismo tiempo enriquecería el vivir humano con los siguientes dones de la nueva vida de libertad espiritual. 1. La posesión de un nuevo valor y mayor poder espiritual. 2. Este evangelio lleva un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo. 3. Es una nueva norma de valores morales y una nueva vara de ética. 4. Enseña la prevenencia de lo espiritual sobre lo material. 5. Presente el alcance espiritual como meta auténtica del vivir. 6. El conocimiento de las realidades eternas da como resultado la recompensa del esfuerzo recto en la tierra. 7. La salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvados de Dios. Este concepto no se pudo ver en las enseñanzas confusas de Juan el Bautista. 7. Y los apóstoles no pudieron aprender el significado real de las declaraciones del maestro sobre el reino. 8. La distorsión subsiguiente se debe al hecho de que escribieron en el evangelio de sus notas lo que ellos se imaginaron que pasaría al Jesús ausentarse del mundo. 9. Creyeron que era por poco tiempo y al regreso establecería el reino en poder y gloria. 10. Jesús no se cansó y repitió una y otra vez que el reino de Dios está en el corazón del hombre. 11. Y que de ahí viene el supremo deseo de hacer la voluntad de Dios y el amor altruista del hombre que rinde a los frutos del espíritu para una conducta ética y moral. 12. Que dos cosas son esenciales, la fe sincera y la sed de rectitud. 13. Que aceptar el perdón y perdonar la hermandad entre los dos hombres. 14. Y por mucho que trató de cambiar el reino de Dios por hermandad espiritual, no tuvo éxito. 15. Sección número 3. En relación con la rectitud. 16. Jesús enseñó a sus discípulos que aunque la simple creencia parecida a la de un niño es la llave de la puerta del reino, también enseñó que habiendo entrado, hay pasos progresivos de rectitud que todo niño creyente debe ascender para crecer hasta la estatura plena de los vigorosos hijos de Dios. 17. La fe es el precio que pagas para entrar en la familia de Dios. 18. El perdón es el acto de Dios que acepta tu fe como precio de entrada. 19. Pero una vez ahí, el creyente del reino comprende una experiencia definida y real que consiste en cuatro pasos. 19. Número 1. El perdón de Dios el hombre lo experimenta personalmente, solo a la medida en que él mismo perdona a sus semejantes. 20. Número 2. El hombre no perdona de verdad a sus semejantes a menos que los ame como a sí mismo. 21. Número 3. Amar así a tu prójimo como a ti mismo es la ética más elevada. 21. Y número 4. La conducta moral, la verdadera rectitud, se torna entonces en el resultado natural de dicho amor. 22. Jesús enseñó una religión viva que impedía a sus creyentes a que hicieran obra de servicio amante. 23. Pero Jesús no puso la ética en el lugar de la religión. Él enseñó religión como causa y ética como resultado. 24. La rectitud de cada acto debe ser medida por el motivo. 25. Las formas más elevadas de virtud son, por ende, inconscientes. 26. Pero Jesús no se preocupó por esto, sino únicamente con aquella relación interior y espiritual con Dios el Padre, 27. La cual se manifiesta exteriormente en el servicio amante a los hombres. 27. La conciencia de ser miembro de la familia de los creyentes conduce inevitablemente a la práctica de los preceptos de la conducta familiar, 27. Al servicio a los propios hermanos y hermanas en el esfuerzo de elevar y expandir la hermandad. 28. La religión del reino es personal e individual. 29. Los frutos son familiares y sociales. 29. El hombre desarrolla su carácter mediante el servicio altruista y desenvuelve su naturaleza moral en las relaciones amantes con sus semejantes. 30. Jesús abrió la puerta para la nueva dispensación de la verdadera rectitud social. 30. Pero este nuevo orden social poco lo conoce el mundo porque se ha negado a practicar estos principios. 31. Pero cuando tome lugar, no será solo sobre mejores condiciones sociales y materiales, 31. Sino en la gloria de aquellos valores espirituales elevados y enriquecidos, característicos de la nueva era que se avecina. 31. Sección número 4. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino. 32. Durante un sermón en la tarde, Jesús mencionó cinco fases o épocas del reino. 33. Número 1. La experiencia personal e interior de la comunidad del creyente con Dios el Padre. 34. Número 2. La hermandad en crecimiento de los creyentes del Evangelio. 35. La moral más elevada y la ética más noble en el corazón de los creyentes. 36. Número 3. La hermandad supermortal de los seres espirituales invisibles. 36. El reino sobrehumano de Dios. 37. Número 4. La perspectiva de una satisfacción más completa de la voluntad de Dios. 37. Un nuevo orden social en relación con un vivir espiritual mejorado. 38. Número 5. El reino en su plenitud. La era espiritual futura de luz y vida. 39. Mediante este proceso de modificación gradual de la voluntad del hombre, que a su vez afecta a las decisiones humanas, 40. Micael y sus asociados de igual modo gradual, pero certero, están cambiando el entero curso de la evolución humana, 40. Tanto social como en otros aspectos. 41. El maestro señaló cinco puntos como representación característica del Evangelio del reino. 41. La prevenencia del individuo. 42. La voluntad como factor determinante en la experiencia del hombre. 43. La comunidad espiritual con Dios el Padre. 44. Las satisfacciones supremas del servicio amoroso del hombre. 45. La trascendencia en la personalidad humana de lo espiritual sobre lo material. 45. Este mundo aún no ha probado seriamente vivir los ideales divinos de la doctrina de Jesús. 46. Jesús sugirió que este reino futuro surgirá como producto de una crisis mundial, 47. Pero no vinculó su regreso con ese evento. 47. Sus apóstoles y discípulos vincularon con certeza estas dos enseñanzas. 48. Y así han vivido las generaciones sucesivas. 49. Es una esperanza inspiradora, pero es totalmente desalentadora. 49. Sección número 5. Las ideas posteriores sobre el reino. 50. El gran paso que marcó el trasplante de las enseñanzas de Jesús de un suelo judío a un suelo gentil, 50. Ocurrió cuando los cristianos convirtieron al Mesías en el Redentor de la Iglesia. 51. Una organización religiosa y social que creció con las actividades de Pablo y de sus sucesores. 51. Que se basó en las enseñanzas de Jesús y suplementado por las ideas de Filón y las doctrinas persas del bien y el mal. 52. Y progresivamente fueron distorsionando las enseñanzas de Jesús debido a dos grandes tendencias. 53. Número 1. Los judíos creyentes persistieron en considerarles Mesías y que pronto regresarían a establecer un reino mundial. 54. Número 2. Los cristianos gentiles muy pronto comenzaron a aceptar las doctrinas de Pablo 54. Hasta que hubo una creencia general de que Jesús era el Redentor de los hijos de la Iglesia. 54. El mal de la Iglesia consistió en que suplantó casi completamente el concepto del reino elaborado por Jesús. 55. Pero aunque esto sucedió lamentablemente, el reino de los cielos que el Maestro enseñó, existe en el corazón de los creyentes. 55. Todo el que lo busca con sinceridad lo encuentra allí, dentro de sí mismo. 55. Resta entonces proclamarlo en las iglesias cristianas y en todas las demás religiones, razas y naciones de la tierra. 56. La Iglesia fue el resultado social inevitable y útil de la vida y de las enseñanzas de Jesús. 56. Para los judíos el reino era la comunidad israelita. 57. Para los gentiles la Iglesia cristiana. 57. Pero para el Maestro era la suma de todos los que aceptaban la paternidad del Padre por la fe y la dedicación a hacer su perfecta voluntad, volviéndose miembro de la hermandad espiritual del hombre. 58. Luego la Iglesia, en cuanto estuvo bien establecida, comenzó a enseñar que el reino aparecerá en realidad cuando culminara la era cristiana con el segundo advenimiento de Cristo. 59. Y así el reino se tornó en el concepto de una era. 59. La redención final de los santos del Altísimo. 60. Y de este modo la Iglesia se volvió una hermandad social que desplazó el concepto ideal de Jesús de una hermandad espiritual. 60. Pablo construyó una de las sociedades humanas más progresivas que hayan existido jamás en Urantia. 61. Y esta Iglesia es sombra socializada y humanizada de lo que Jesús quería que fuera el reino del cielo. 61. Y lo que con toda seguridad algún día será. 62. Durante siglos la Iglesia cristiana ha elaborado una situación altamente embarazosa porque se atrevió a reclamar para sí aquellos poderes y privilegios misteriosos del reino que tan solo pueden ser ejercidos y experimentados entre Jesús y sus hermanos creyentes espirituales. 63. La asociación con la Iglesia no significa la comunidad del reino. La hermandad de los verdaderos creyentes es espiritual. La Iglesia es puramente social. 64. Tarde o temprano surgirá otro Juan el Bautista que proclamará el reino de Dios está cerca y será el retorno del elevado concepto espiritual de Jesús, donde el reino es la voluntad de su Padre Celestial que domina y trasciende en el corazón del creyente y sin hacer referencia ni a la Iglesia ni al segundo advenimiento. 64. Será una redeclaración que deshaga el trabajo de sus primeros seguidores. 65. Algún día los verdaderos creyentes de Jesús no estarán así divididos espiritualmente. Siempre habrá diversidad de comprensión intelectual e interpretación en diversos grados, pero la falta de sentimiento de fraternidad espiritual es inexcusable y reprensible. 65. Existen las enseñanzas de Jesús, una naturaleza eterna que no le permitirá permanecer por siempre sin frutos en el corazón de los hombres pensadores. 65. Estamos entrando en una etapa dispensacional más espiritual en la que las enseñanzas del Maestro gozarán de una oportunidad más plena para su desarrollo y la Iglesia así saldrá de su largo letargo. Hasta aquí este documento. Los espero en el próximo. ¡Gracias!